¿Dónde ir? ¿A dónde hay que buscar? Si el camino conocido no va a ningún lugar ¿Dónde ir? Si algo ha de cambiar Con las alas de tus sueños muy lejos llegarás Ser humano es ser algo más Ser conscientes de nuestra libertad ¿Dónde ir? Sé que existirá El amor que hay en tu alma nos alumbrará Lo esencial es invisible a los ojos Lo esencial es aprender a mirar Dar y compartir, aprender a perdonar Una forma diferente de soñar ¿Dónde ir? ¿Dónde está el lugar? En la risa de los niños te reconocerás ¿Dónde ir? Sé que existirá El amor que hay en tu alma nos alumbrará Lo esencial es invisible a los ojos Lo esencial es aprender a mirar Dar y compartir, aprender a perdonar Una forma diferente de soñar Una forma diferente de soñar Lo esencial es invisible a los ojos Lo esencial es invisible a los ojos Lo esencial es aprender a mirar Lo esencial es aprender a mirar Lo esencial es aprender a mirar Dar y compartir, aprender a perdonar Una forma diferente de soñar No te muevas desde la pantalla de América Hoy tenemos un programa inolvidable Nos visita un cantante que es parte de la historia de nuestra música Juan Carlos Baglieto Y en vivo, el espectacular musical del Principito Y para recibirlo, el mejor conductor del multiverso Fue, fue, fue ¡Tinti! ¡Adelante! ¡Sí, sí, 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 sí! Ese no se terminó, quiero fiesta Porque tenemos claro, música, música nacional Sí, musical de lujo Ahí estamos Cuántate donde vas a ver, sí Porque te llena de emociones Quiero fiesta, quiero parcusa Sí, ahí está, se va para el 40 La pregunta va en el 40 Y va delante para atrás Guárdalo, sí Ahí está Y de repente va para arriba, para abajo Y ahí está Muy buenas noches Bienvenidos a Noche al Dente Un programa hecho con... Amor Y mucha magia hoy Hoy mucha magia Porque es viernes La mejor previa de este fin de semana Más que fin de semana Ya hay un olorcito a vacaciones de invierno Sí, sí Pobre los padres Ya saben Pero acá en Noche al Dente Es un programa de servicio Les pasamos las mejores recomendaciones Para que las pasen divino con este arranque increíble Que tuvimos del principito El musical que le está rompiendo en el teatro ópera Con Juan Carlos Baglietti Y un elenco increíble Escuchame Baglietti en Noche al Dente Me lo venías pidiendo que lo repitieras del año pasado 52 años de carrera Más de 28 discos Gardel, Grammy Latino Lo escuchan más de medio palo de personas por mes El creador O uno de los creadores Vamos a ver, no quiero faltar el respeto a nadie Pero para mí ¿Qué? El creador de la trova rosarina ¡Qué verdad! Un grande absoluto Pero no viene solo Por primera vez en Noche al Dente Junto a sus hijos Julián y Joaquín Acá con nosotros Vamos a estar charlando Y aparte un programa lleno, lleno, lleno De mágiles musicales Del principito Que durante el programa Van a ver el QR acá Del espectáculo Sí Y como sos televidente de Noche al Dente Tenés un precio especial Un código especial Durante lo que dura el programa Para acceder a tus entradas para El Principito Que está tremenda en el Teatro Ópera Pero ahora ¿Qué? ¿Qué pasó Fernando? Yo quiero más musicales Y sí Lo veas Porque si no me pongo a hablar Y parezco un stand-upero Y a mí de stand-up No me gusta No, no te gusta Quiero otro musical del Principito Porque me quedé Un poquito Quiero todo Así que vamos a disfrutar ahora ¿Qué? Una copita también Del musical Del borracho del Principito Acá en Noche al Dente No puedo apoyar ¿Por qué beben tanto? Ah, es una buena pregunta A ver, espere, espere La verdad Voy a decir la verdad La verdad Pero la verdad La verdad me da Vergüenza Me da vergüenza Vergüenza de vivir emborrachado Vergüenza Me da vergüenza Vergüenza de vivir avergonzado Vergüenza Me da vergüenza Vergüenza de olvidar Para que bebo Vergüenza ¿De qué? ¿Qué sé yo? Vergüenza ¿Para qué? Vergüenza de beber Con tanto esmero ¡Para allá! Beber para olvidar Beber nos da vergüenza Parece que es ahí Donde comienza la cuestión Beber para olvidar Beber nos sin parar Beber para no ver Nos da vergüenza Sí Uy, qué bajón Muchachos ¡Alta joda! ¡Esa! ¡Ey! 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 Vergüenza Nos da vergüenza Es difícil ver al mundo Tan mareado ¿De qué? Vergüenza ¡De beber! No ves que ya Ni puedo estar parado Beber para olvidar Beber nos da vergüenza Parece que es ahí Donde comienza la cuestión Beber para olvidar Beber nos da vergüenza Beber nos da vergüenza Beber nos da vergüenza Sus hijos siguen su legado Hoy se ponen atente Juan Carlos Julián Y Joaquín Y Joaquín Baglieto ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¡Por favor! ¡Al punto de encuentro! ¿Qué dicen? Los JJJ ¿Cómo andan? ¿Qué dicen maestro? Por favor, acá ¿Cómo le va? Bien En general muy bien ¿Anda con el equipo completo? No Faltan dos ¿Son con J también los que faltan? No, no Fermín que está por ahí Y Clara Que no está por acá Se quedaron sin más nombres con J Es así Juan Carlos, Joaquín y Julián Había que cortar Había que cortar un poquito ¿Primera vez que este trío trabaja juntos? Sí ¿Trabajar como trabajar? Sí Sí, sí Como proyecto formal, sí Son muchachos que te vienen acompañando Los ha cargado por todo el mundo Pero no es trabajo eso Es verdad Claro, ese es viaje de arriba Eso de... O a veces ya de más adolescente Acompañar a papá Que quiero salir Papá Vamos a arranque Tuvimos un arranque divino El principito Recién vimos un musical increíble Con el maravilloso Carlos March Acá también Ya saben que durante lo que dura el programa Ven el QR Se meten en el código Y tienen un precio especial Para ver el principito Que está en el teatro Ópera Las funciones son todo julio En vacaciones de invierno 14, 16, 30 horas Las entradas por Ticketek Espectacular Pero espectacular Un musical que se hace ¿Cuántos años después? 21 años después 21 años después Así es 21 años después Pero esta versión es 21 veces mejor Mucho mejor Mucho mejor que la de hace 21 años No, espectacular Es tremendo Yo la pude ver Es pura emoción Pura magia Bueno La historia del principito Que es imbatible Pero esa música que tiene Hay uno que canta muy bien Se llama Hace del aviador Un tal valieto La verdad Que no sé como el tipo Tenía una empresa de luces No sé por qué No se dedico a cantar Pero tenemos Tenemos más musicales Para disfrutar ahora Antes de sentarnos acá Con nuestros invitados De la noche Así que les voy a dejar Un regalito Mientras nosotros Nos acomodamos Con el maestro Bagueto Hilari El protagonista Del principito A donde van los hombres Que extraño es ser mayor Prefieren las riquezas Olvidan el amor A donde van los hombres Sin rumbo ni ilusión Dejando atrás sus sueños Prefieren la ambición A donde quieres llegar A donde quieres volar Tan lejos de mí Tan cerca de las estrellas Tan lejos de ti Tan cerca de mi soledad Donde me lleve el viento Tan lejos de mi libertad Tremendo Hermoso, hermoso Perdón ¿Cómo es este equipo? A ver, en el principito tenemos Al maestro de la cabeza Como el aviador Después tenemos Joaquín Que interpreta El hombre de negocios El hombre de negocios Perfecto Y Julián ¿Qué pito tocas en el principito? Bueno Yo vengo a hacer la música De toda la obra ¿Cómo es eso? Para explicar a la gente Que no entiende No casa una Bueno, el principito Es un musical, claramente Es una obra cantada Con canciones muy hermosas Algunas de esta versión Que contaba mi viejo Hace 21 años Versiones originales De Eduardo Frigerio Y otros compositores Muy durosos Y yo entro acá un poco A actualizar un poco Toda esa música Y a grabar los instrumentos Lo que suena Y demás Tremendo Todo lo que se escucha Lo hicimos en casa Ahí arranqué en diciembre Más o menos En noviembre Y no paré hasta hace un mes Hasta ahora Que estrenaron finalmente Sí Equipo tremendo Un espectáculo Enorme 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 Hay un momento Solo voy a spoilear Una sola cosa Que es casi al principio De la obra Ustedes acuérdense A ver Avioneta Es todo lo que les voy a decir Tremendo Hay mucha 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 magia ahí Pero A mí me gusta verlos acá Verlos bien Verlos contentos Pero yo sé que Joaquín de chiquito Cuando iba a ver Esta versión anterior Yo lloraba mucho ¿Por qué Joaquín? Contame Lloraban sistemáticamente Al final de todas las funciones ¿Porque quería ser el principito? Creo que sí De cierto modo Pero No sé Más allá Me emocionaba mucho Capaz al final Lloraba para llamar la atención ¿Cuántos años tenías? Tenía Seis años Seis añitos Juan querido Ese fue como El primer proyecto Que Que pudiste hacer algo Donde tus hijos Más allá de acompañarte Las giras por todo el mundo Lo pudieran vivir De otra manera Sí Este es el primer Este El primer proyecto En el cual Ellos están involucrados Como seres independientes De mí Claro Este Sí Yo me he preocupado Porque ellos Entiendan De qué se trata Este oficio Que es maravilloso Pero que tiene Como 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 algunos Este Componentes Que tienen que ver Con la Con el compromiso Con la rigurosidad Con La disciplina Con la disciplina Y bueno Ellos me han acompañado Mucho de gira Tanto como Fermín Como Clara Este Hemos 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 ido De gira Juntos Hasta un momento También Que después me dije No hay otra vez Es verdad Pero tiene que ver Eso con que vos No sabías mucho A qué se dedicaba Tu papá No lo entendías Tiene que ver Con una preocupación ¿De qué elaboraba tu viejo? Mi viejo era ferroviario Pero no era ferroviario De manejar Ferrocarriles De chofer de locomotora No, no, no Y yo no sabía Si él Como se sentaba En un escritorio Miraba una ventana Si el jefe Venía y lo cagaba a pedos Y qué sé yo qué Y entonces a mí me interesó Que los chicos Supieran exactamente De qué se trataba Y en el caso particular De Julián Que ha sido Mi primer hijo Eran otras épocas En las cuales Las giras eran largas Claro Te ibas mucho tiempo de gira Yo me iba de gira al sur Y nació él Y a los siete días Me fui de gira Y este Y bueno Yo fui A los quince No Era que yo A los quince días Que había pasado ya Este De siete Una semana más Me di cuenta Que me había perdido La mitad de su vida Y entonces Este Dije bueno No, esto lo tengo que De alguna manera Reparar Hermoso Y se vinieron Con la mamá Y este Y hasta un aeropuerto Que no me acuerdo Cuál sería Porque íbamos de gira Por el sur Río Gallego No se mata Y seguimos en En el Moisesito Claro Con quince días de vida ¿Dónde dormían? En el Moises? Cochecito En un Moises Al lado de la salida De la calefacción Del micro Para que esté calentito Así que desde entonces En baúles también Los zambiles ¿Viste? Claro Con peluchito Hermoso A ver Mejor que una Sí Una Mejor que varias camas De hoteles de gira Seguro Eso seguro Seguro Bueno vamos a seguir Conociendo a este trío Maravilloso Las tres Jotas ¿Viste que está el jamón Que son las cinco Jotas? Con dos manos Ponemos Les salimos a competir Con las diez a hilo Que están auspiciadas Por Leyva Joyas Que compra tus objetos De valor Si tenés oro Joyas brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 96 mil pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero De confianza Alajas Brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Bien salido Con los padres Y te voy a arrancar Con Joaquín Que lo tengo a mi derecha Que fuerte esto ¿Qué pasó? Me tenés que contestar La verdad Nada de intimidar Aparte por el peso De la figura Nada ¿Es buen padrino Sabina? Te quiero ver ahora Yo me llamo Joaquín Por él Por Joaquín Sabina Y es el mejor padrino Que me pudo haber tocado En el planeta tierra ¿Pero padrino? ¿Por qué padre? El más atorrante Por lo pronto Ah, ok, ok De ahí saco un poco Mi maldad Tu maldad No, no maldad Tu picardía Picardía Es tal cual Se lo ve en las notas Tal cual se lo ves Así de rápido Estás en contacto con él Sí, siempre que viene Nos vemos Es un padrino recontra presente Che, la próxima Avísale que hay un programa En América La noche Sí Qué hola Ustedes no vieron el catering Todavía se caen de culo Juan, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo naces esa amistad? No, lo que Sí De la vida A ver, la vida misma Nos conocimos en España Yo estaba Este Yo estaba parando unos días En la casa de Roque En Arbaja Ajá Este Porque estábamos grabando cosas Y componiendo Y no sé qué cuestión Con 45 grados En Madrid Era tremendo Abrazado al ventilador Y suena el teléfono Y era Un conocido cantante cubano Este Era Silvio Rodríguez Ah, pues bueno Todo Y este Que nos decía ¿Qué haces, maricón? ¿A dónde estás? No sé qué cosa Invitándonos a un concierto Donde estaba él Con Joaquín Donde estaba Aute Donde estaba Joaquín Sabina Y ahí fuimos Los conocí Este Lo conocí a Joaquín Y Y luego Por esas cuestiones de la vida Coincidimos en un hotel Y este Y bueno Ahí arrancó Algunas noches de charla Y es Cabrán Marí A ver Y bueno Llegamos a hacer una Una amistad casi Este Terminamos siendo casi familia Entonces Durante muchos años Hubo una relación muy fluida Después Qué sé yo Nada Vivimos en distintos países Y es muy difícil De un continente directamente Claro Culi, querido Pregunta para vos ¿Tu padre Ha animado Cumpleaños Como Juan Tolón? Juan Tolón Es la faceta Que nunca conocerán Sí Mi viejo animaba Fiestas infantiles Algunas fotos vi Me hubiera encantado Verlo en vivo No tuviste el gusto Bueno Ahí hay una Fiesta Esa era Juan Tolón Que es el con boina Y ropa color Pero Juan Tolón ¿Cómo le la produce Juan Tolón? Era una cosa Pone la búsqueda ¿Por qué Tolón? ¿Por qué? Porque Tiene una pequeña historia Eso Porque Yo empecé a salir Con una chica Que tenía antes Un proyecto De animar fiestas infantiles Con Un personaje conocido También con Jorge Van der Moelle Mirá vos Las cosas que uno hace ¿No? Nada Y que se llamaban Tilín Tolón Y nosotros Volvimos a llamarnos Tilín Tolón Y después no estuve más Con esa chica Y como ya tenía Como una especie De camino recorrido En ese rubro Me seguía llamando Me seguí llamando Tolón Juan Tolón Y animé fiestas infantiles Durante siete años Un montón Mucho El esa igual a Juaco Perdón Y llegué a tener Llegué a tener Este ¿No llamaste una pyme? Seis, siete, ocho Cumpleaños por semana Era Un hit Sí, sí, sí El hit del momento Ahora ya no Pero durante algún tiempo Me encontraba con gente Muchachones Que me llevaban una cabeza Que me decían Vos me animaste El cumpleaños de cinco Callate querido Pasar para allá Juan, para vos ¿Sandro te cobró Por estar en tu videoclip Tratado de impaciencia? Sí, absolutamente Sí ¿Te cobró? Sí Sí Este Vos sabés que Bueno Video que dirigió José Luis Massa Entre otras cosas No Me imaginé Mirá, Sandro Que era Sin duda Era muy grande Este Lo llamo Porque nos cruzábamos En los En los Conciertos En los escenarios Nos hemos cruzado Y ese El gordo casero Este Y Y lo llamé Tomé coraje un día Y lo llamé Para Para ser el personaje Del dueño del bar Sí De este Pero una cosa jodida Porque él tenía que envejecer También Y este Y me dice Mirá Justo ese día Tengo un juicio Pero si lo puedo resolver Voy Y dije Bueno Es la excusa perfecta ¿Viste? Es muy buena Es muy buena Para evitar Muy buena Muy buena ¿Sabes que tengo un juicio? Pero lo llamé Lo llamé Esperando que me dijera que no Y me dice Lo corrí Así que Voy No voy en cana Y entonces Entonces le digo Mirá Roberto Esto es Este Bueno Por un lado Este Esto es una cosa Que estoy Promocionando yo No tenemos mucha plata Yo sé que vos Podrías pedir lo que quisieras Porque sos Top Top ¿Viste? Y este Y me dice Mirá Yo desde hace muchos años Cuando actúo Cobro Le dije Bueno No sé Decime cuánto Mirá Me dice Si cuando yo llego No hay una botella De pomerí Helada Me voy Me voy Hermoso 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 Esta Esta para Para los niños baglietos Que de niños Tenemos Estamos todos en la misma Se han enterado De cosas que no sabían De su propio padre En la serie de Fito Si Usted Joaquín Que lo interpretó Descubrió cosas nuevas De su propio padre O vos Juli Si Fue Fue muy loco Bueno Como decías Vos lo interpretó Joaco Y nosotros habíamos Escuchado historias Visto fotos Pero Joaco se parece mucho Si Y habla Caracterizado Caracterizado Es así Nada que ver No y la voz también Gracias Gracias Entonces era como Retroceder en el tiempo En una máquina del tiempo Y ver a mi viejo En ese momento Era mágico Y eso Verlo ranchando Con un grito Ahí Como un cafecito Hablando más De mi parte Mirá Están los dos Joaquín y Juan Iguales 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 El canto también Muy parecido Sí, sí La voz muy parecida Yo tengo que Este Felicitarlo además Porque Por supuesto que lo hizo Con el Mayor de los amores El canta muy bien Pero no canta como yo O sea Hice un laburo Para cantar como yo Vení y me decía Ché Me pasan los acordes De tal cosa Y es que tenía que hacer Que la sabía Viste Tocarla Qué mejor maestro Que lo tengo al lado El mismísimo Ya lo vamos a escuchar Un ratito también A Joco cantando Cagui Y a Puli también Y La verdad que fue Tremendo porque Tuve que también Ser un viejo Que no es el viejo Que yo conocí Viste Que es un viejo Prehijos Pero todo También es una situación Muy heavy del país Entonces un poco Interiorizarme Hablando con él Y también viendo Mucho video Mucho registro viejo De él De show en vivo De cómo se movía De qué corporalidad tenía Él era mucho más manija De lo que es ahora Viste Moviéndose Se fue tranquilizando Y bueno Pasaron 45 años Claro Ahora iban que pita De por medio Pero Eso Tuve que también Escucharlo cantar Y deformar mi canto Y formarlo Hacia el personaje ¿Saben qué? JJ Dejo una J fuera Que es la J mayor En el estudio Son muy ansiosos Y quieren escucharlos cantar Así que Los voy a invitar a la banda Vamos a escucharlos cantar Vayan yendo tranquilos Y yo mientras Tengo un auspicio Para este momento De los hermanos Aglieto acá En Noche al Dente Porque todo Lo que necesitas Para tu casa Está en Rodó En Rodó Encontrás la mayor variedad De productos del mercado Y el mejor precio Acércate a Boedo 1050 Y estaciona gratis O a nuestras sucursales No des más vueltas Vení a Rodó O entra a rodó.com.ar Todo lo que necesitas Para tu casa Está en Rodó Tenemos la mayor variedad De productos del mercado Y el mejor precio Vení a Boedo 1050 Y estaciona gratis O acércate a nuestras sucursales No des más vueltas Vení a Rodó ¿Está listo maestro Maestro mayor? A usted le hablo ¿A mí? Sí Porque Es fuerte Es fuerte ¿no? Es lindo Es lindo Un momento hermoso Aquí Julián y Joaquín Baglietto En Noche al Dente Adelante Si estás entre volver Y no volver Si ya metiste Demasiado en tu nariz Si estás como Cegado de poder Tírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta vos Bajo la luna Bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del freak Que está deseoso De volarte la cabeza En un par de minutos Sale el sol Si ya no hay nada Que anestesie tu dolor Si no llegas Si no alcanzas a verme Tírate un cable a tierra Joaquín y Julián Baglietto Acá con nosotros Vuelvan, 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 vuelvan Viste, yo siempre pienso Acá cuando entrevistamos padres e hijos Juan Los hijos Muchas veces pueden seguir como El legado O heredar Esa cosa Y también no También no ¿Y qué pasa cuando Los ves a los dos ahí O como En este universo El que te desarrollaste toda tu vida Bueno, para mí es un Por supuesto es un gran orgullo ¿No? Este Ellos eligieron esto Este Porque quisieron elegirlo Probablemente Como consecuencia en alguna medida De que lo hayan conocido desde adentro Lo hace más valioso eso también para mí Porque conocían todo Lo bueno y lo malo Claro, conocían todo Sí, sí Este Yo nunca fui una especie de padre de ficción ¿No? O sea No, no No soy el padre ideal Que Este Nada Siempre les conté lo que he sido Y lo bueno y lo malo Y la miseria Y qué sé yo Y este Y me siento muy orgulloso desde ya De que Los tres varones se hayan dedicado a la música Este Y Y que Bueno, Clara no sabemos todavía Tiene tiempo Tiene tiempo No la presionen, chico Tiene tiempo Pero hago un parate ahí Que es que mi viejo Desde siempre nos dijo Que podíamos ser lo que quisiéramos ser No necesariamente Tenés que ser músico Podés ser Bailarín Podés ser astronauta ¿Me entendés? Él está siempre dispuesto A darte las herramientas Para que crezcas en lo que quieras Yo lo que he tratado Es que no se lastimen O porque no se lastimen muchos Por lo menos Sí, sí Por lastimarnos Lastimamos todos Siempre nos chocamos Estamos para ver Un nuevo musical Del Principito Que te recuerdo Que está en el Teatro Opera Todo julio Están las funciones A las 14 Y a las 16.30 Las entradas por Ticketek Y el QR Que estás viendo Durante todo el programa Te metés ahí Tenés un valor especial Durante lo que dura Noche al Dende Por estar ahí Acompañados todas las noches Y tenemos el plan perfecto Para las vacaciones de invierno Que están en el Opera Y por supuesto El musical del Principito Está auspiciado Porque si tenés gripe Congestión, decaimiento Tos, fiebre O te duele todo Vivita Forte Antigripal Té caliente El más completo Con todo lo que necesitas Para volver a sentirte bien Ahora con mejor sabor Totalmente renovado Y poderoso Y solo a 700 pesos Cada sobre Un tercio De lo que cuestan Otros productos Vivita Forte Antigripal Es la única bebida caliente Que integra Una eficaz receta medicinal Con vitamina C Miel y limón Que alivia rápidamente Los estados gripales Descongestiona Combate el decaimiento Calma el dolor La fiebre Y la tos Todo en uno Con la sensación reparadora De un tecito caliente Vivita Forte La fórmula más reconfortante Contra la gripe Y el resfrío Siempre me piden fotos Sean chicas o chicos Acá todos se vuelven locos Vivo iluminado Porque me siguen los focos Tengo un millón de seguidores Y para los dos Me falta muy poco No me equivoco Cuando te digo Que toda la gente me ama Que el público a mí me aclama Le gusta que mi cadena Sea adorada Y amo la fama Soy una estrella Que siempre brillaba Sin todo lo que otros deseaban Tengo la vida de un noctar Desde que me levanto de la cama Cuando me miran Miran para arriba Yo estoy en la cima Y es otro nivel Logré que me sigan Les gusta mi vida Y a mí me lo voy a sentir el poder Tare en la lina Que tengo en mis venas Así que mi sangre pueda correr Ellos me admiran Te lo explicaría Pero quizás no lo logres a entender Wow Esas son muchas palabras Pero qué quiere decir admirar Significa que me quieren Que me aman Me prefieren Yo soy facha Conquizado Soy el hombre más buscado Por fin más conocido Así que basta de cumplidos Por favor te lo pido Igual para mí Te hace tus cumplidos Porque acaba de salir El challenge del vanidoso ¿Te animás a hacerlo? A ver Asombroso Fabuloso En mi planeta Yo soy el más hermoso Poderoso Y venenoso Esta es mi vida Y me la gozo Muy bien el challenge Pero si sos mi verdadero fan ¿Te animás a hacer una batalla de rap? Déjame que te enseñe Yo Déjame que te cuente una cosa en este instante Si me querías ganar hubieses empezado antes Pasa que en este planeta soy el más icónico El más lindo El más querido Soy el chico El más exótico ¿Quién va a abrazarte en las noches que haga frío? ¿Quién va a guiarte cuando pierdas tu camino? Dado que hoy solo tenés a tus seguidores Pero ¿Quién va a estar en el momento en el que llores? Yo jamás lloro Si tengo mi cadena de oro Que nunca me va a dejar sentirme solo Un millón de seguidores A mí me siguen todos El más famoso de este planeta Ese es mi apodo Tenés muchas joyas No sé si lo viste Espero que ellas te abracen cuando estés triste En la fama y el dinero te perdiste Pero el amor de verdad ¿Vos lo conociste? Obvio Si yo no tengo ni un complejo Yo voy a ser famoso hasta cuando sea viejo ¿Cómo vas a decirme que del amor yo me alejo? Si me enamoro un poco más cuando me miro en el espejo Una última cosa que te quiero preguntar Dado que hoy todos te admiran y te quieren de verdad Pero el momento que la ovación no grite más Decime ¿Dónde va a quedar tu felicidad? No Tienes razón No, estoy solo Tienes razón Pará, pará, pará ¿Viste que te dije? ¿Viste que la gente me alienta? Sí, pero estás en mi planeta Si acá soy el más grande Insuperable Increíble Inalcanzable Es imposible imitarme Porque yo soy una estrella Y como yo no rapeé a nadie Nadie es capaz de superarme Este es mi baile Arde mi sangre Único en el mundo Soy un ser inigualable Todos deben alentarme Es imposible no amarme Porque cuando abro la boca Todo el mundo a mí me aplaude Bueno Es que necesito detenerme Porque Contame, Juan, un poco Cómo fue esta decisión De incorporar ¿Viste la frase de un paisano de cada pueblo? Que también está muy bien Porque, bueno, el principito Va paseando por los planetas Y acá hay como uno de cada planeta Contame el elenco Hay una Mirá Hay un elenco muy variado Claro Pero además Este musical tiene una particularidad Los musicales en general Tienen un estilo musical de punta a punta Claro Un mismo estilo musical Un mismo estilo musical de punta a punta Este no Por todos lados Los estilos musicales Coinciden con los planetas Y coinciden con los personajes Que los habitan Exacto Y sí, está Carlitos March Como vieron en el papel Del borracho Como Roberto Catarineu Que hace el oso Que es El zorro El zorro, perdón Que te rompe el corazón Te rompe el corazón Todavía me acuerdo Todavía me acuerdo Y me duele Bueno, Florotero también Florotero que hace la serpiente Zaina que hace el El La cálida Recién la veníamos El vanidoso Está Walas también Está Walas de Massacre Que hace el rey Nada, es un elencaso Es un elencaso Y los bailarines y bailarinas Que son tremendos Y Luis Lare Que es el principito Que es el principito El mimísimo principito Nació principito Exactamente Exactamente Vamos a hacer un juego Con los baglietos Me voy a divertir un ratito Se llama ¿Quién es más? Vamos a ver si esto sigue lindo O si la pudrimos acá Dios santo Y está opiciado ¿Qué es la máxima eficacia Para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo Los dos productos Más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piojos y liendres Ya los conoces El rojo Los elimina En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos Ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además No daña el pelo Como siempre encontrá Zona Libre En todas las farmacias De Uruguay Muy bien Se están riendo Porque están viendo Las fotos de yo mismo Si esto sigue en risa Eso termina todo mal ahora Yo voy a decir ¿Quién es más de los tres? Y ustedes van a tener que mostrar Quién cada uno piensa que es Por ejemplo ¿Quién es el más familiero De los tres? Empezamos suavecito Ay, sí ¿Vos qué empezás, Juan? Sí, sí Bueno, está bien Está bien ¿Qué va a ir? Somos familiares todos Está ahí los tres, claro Próxima ¿Quién es el más impuntual? A ver Yo tengo que decir Uno de los dos Sí No Sí Yo no lo puedo decir a mí ¿Quién es? Desembata Juan Pero es que ¿Ninguno? Mira, ahí lo pongo Ay, Miti Miti Es un padre piola Este no quiere tener problema Voy a la próxima Voy a la próxima ¿Quién es el que presentó Más parejas? Esta me interesa De los tres Claro, el que no levanta Se puede abusar a sí mismo Momento ardente Sí, parece que es Julián Sí, Julián Julián ha salido el elegido ¿Cómo están el amor Los niños baglitos? ¿Están en pareja? ¿Están solteros? En pareja En pareja En pareja también Hace cuatro años Ah, bueno O sea, hubo que hacer Memoria emotiva Para con el que presentaste Claro, ¿vos hace mucho también? Dos años Muy bien, muy bien Perfecto Juan, ¿vos tenés ganas De un nieto? Ah, me encantaría Pero... ¿Qué tal queridos? ¿Cómo andás? No hay medio No, yo lo tengo re en cuenta Antes él Me gustaría Bien Sí, sí, me ocuparía Por ahí se viene Próxima A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Quién es el mejor anfitrión? ¿A la casa de quién les guste? ¿Sueles recibir más? Chicos, son muy parejos De este trío ¿Está muy bien? ¿Quién ganó? ¿Vos decís Juan? ¿Vos decís Julián? Creo que soy yo Vos bajala Vos bajala Que es tu cara Creo que soy yo Creo que soy yo Esta me parece interesante ¿Quién es más probable Que se olvide la letra De una canción? Ah, fue clarísimo esto Ah, mirá Ah, no, sí Sí, sí El viejo sigue leyendo El témpano O sea que... No me diga Perdón No, no, no Ya estoy quemado Más quemado Más quemado que Niki Lauda Así que este... Muy floja la memoria, Juan Mira, ha ido Este... Increyendo El problema Igual los tres Estamos ahí No es que son... Yo tengo un tema de... Como en la vida misma Que necesito un reaseguro Por ejemplo, hago una pasada de sonido Donde tengo que cantar todo Lo canto todo Pero después salgo a actuar Y este... Y necesito saber que está ahí Que está ahí, claro Aunque no lo lea Necesito saber que está ahí La tranquilidad Sí, porque después no lo lees Y... O sí, algunas partecitas las leo O algunas partecitas las leo Pero más una cosa De que sabés que está la letra Con eso te deja tranquilo La próxima pregunta De quién es más Es tan picante Que está auspiciada Viví la mejor experiencia Y divertite con Betson ¿Sabías que Betson Tiene más de 60 años De trayectoria en todo el mundo? Por eso es el sitio De casino y apuestas online Más divertido de todos Disfruta de la más amplia Cantidad de slots Juego de casino Y de todos los eventos Deportivos del mundo Con transmisiones en vivo Y promociones exclusivas para vos No lo dudes Jugar responsablemente en Betson Tu sitio de apuestas online Muy bien, próxima pregunta ¿Quién es el menos original Haciendo regalos de cumpleaños? ¿Quién te regala una media? ¿Un calzoncillo? Uy, papá ¿Qué regala papá siempre? Calzones Muchos Sí, remeras raras ¿Raras? Sí, remeras que no van A mí me regaló A ver, me estoy enterando ahora A mí una vuelta me regaló Una remera de la casa de papel Que tampoco Mira Tampoco me gusta Pero esa te la regalaron En un evento A mí no me gusta No, no Fue y la compró en Falcón Te la mandaron de Netflix Te la mandaste tu pibe No, no Las remeras que me regalan En los eventos Algunas las uso Y otras Y otras las vendo A mí me regaló mi primer batería Así que ahí te resarcí Muy bien Ya está, claro Lo mismo tu primer guitarra eléctrica Sí, sí No, tienes el regalo No seas mal educado Estamos hablando de lo más De lo más de ahora Claro Ya son chicos grandes Y a Fer también A Fer también Le he regalado instrumentos No quiero saber Que no le voy a preguntar Que te regalan ellos a vos Para no exponerlo No, nada Por eso, ¿viste? Ahí te digo No, no, mira Las zapatillas Estas me las regaló él Bien Muy bien Lindas esas Caché con la gorra Próxima Son un pendeviejo ¿Quién es más veces elegido Como conductor asignado? Juaco no maneja Así que Y no sé Ponele que es Julián Ponele que es Julián ¿Qué? Bueno, bien Está muy bien Está muy bien Manejo un poco mejor Que vos ya hasta altura Pero no hablamos De manejar mejor o peor Hablamos de que Se están peleando Por un lado Yo estoy bien Quédate tranquilo Ya lo resuelven No pasa nada Yo dije que se podría ¿Quién es el mejor? No, vamos a decir Que voy a poner más malo A ver ¿Quién es el peor Guardando secretos? Si no, se lo cuentes A este porque es Estómago resfriado Mirá que joven que soy ¿En serio? Sí, sí Pero porque ¿Se te escapa? ¿Sos turro? ¿Cómo es? No sabes No sabes Es que yo Tengo algo que es De muy chico Yo lo buchoneaba Todo el tiempo a Juli No No Papá Pero me interrogaban Dos segundos No, porque Juli Me hizo ser divino Claro Viene ya Viene Viene Dante Viene Antaño Bien Necesitamos más música Necesitamos más musical Así que los voy a invitar A la banda Por favor A Juaco y a Julián Y te recuerdo Que el principito Comandado por el maestro Juan Carlos Baglieto Está en el ópera Haciendo sus funciones Durante todo julio A las 14 A las 16 30 horas Las entradas por Ticketek En el QR que tienen acá Te metes y consiste En entradas con valor especial Por ser televidente De Noche al Dente Acompañarnos siempre Imperdible Musical realmente Para toda la familia Para todas las edades Con una historia inoxidable Y el talento De un elenco maravilloso Encabezado Por una de las voces Más lindas Que tenemos en nuestro país El maestro Juan Carlos Baglieto El musical Que se viene ahora De los hermanos Julián y Joaquín Baglieto Está auspiciado Por supuesto Porque no es otro país Es lo más lindo De nuestro país Este invierno San Luis te espera No es otro país Es lo más lindo De mi país San Luis Tiritas Paz de Corazón Partió Tiritas Paz de Corazón Partió Ya lo es Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Y qué sé yo Pero métame a mí ¿Quién me va a ayudar Tiritas Paz de Corazón Partió? Tiritas Paz de Corazón Partió Tiritas Paz de Corazón Partió Y bajar a mí Y bajará la luna Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Que me va a curar el corazón partió Corte chiquitito y ya seguimos con mucho más noche al dentro ¿Qué haces acá? Si te corté ayer Que cada vez que como las nuevas Mobul Extreme Me vuelve a crecer Mobul tubitos Lenguas y ladrillos Mobul tubitos Lenguas y ladrillos Mobul tubitos Lenguas y ladrillos Mobul Nuevas Mobul Extreme Probalas No te la vas a poder sacar de la cabeza 60% cacao con naranjita Nuevito, nuevito Como vos Con dolor Dice esta torta para la oficina Pero creo que me van a despedir con justa causa Tenías que usar esto Llévate este baño semi amargo La cubrís toda Y te sobra para cubrir unas cookies Unos alfajorcitos Y tu falta de talento culinario Con mi pareja nos tomamos un tiempo y quiero volver Tómate un tiempito más 45 segundos en el microondas Y preparar una fondue Si, así no podés volver No, dejame, dejame que yo Yo estoy hablando con él y lo voy a manejar Así no podés volver Siempre manejate con Chocolate Águila Falta un momento nomás Para que arranque el partido 546 días desde que sentimos este dolor de panza Certal compuesto Con su doble acción Antiespasmódico más analgésico Alivia el malestar y dolor de panza Certal La pasión de sentirse bien Cuando te venga ese dolor Actron sin inflación Espada o articulación Actron sin inflación Cuando te duela el bolsillo Toma Actron sin inflación Vivir a veces duele Saber que Actron Rápida Acción Vale lo mismo hasta agosto Alivia Oh yeah La Campañola presenta Los decretos de la cocina Todo ciudadano tendrá derecho a decir Que hace la mejor tarta de atún Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Desde que existen las meriendas Las galletitas son todas iguales Un embole Hasta que Llegaron las nuevas galletitas Koffler Con mucho chocolate Con sabores únicos Como el de Bonobón Y la mejor variedad Tentate con lo último en galletitas Dale un plus a tus días Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales Ideales para complementar tu dieta Y tus rutinas Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Es mi primera clase Tengo miedo de chocarla Tomá Arrancá con el nuevo águila 80% cacao Inchocable Bondolero Quiero quedar bien con mis suegros Mirá, llevás este águila rosa Hacés una mousse Y no le caes siempre con los pibes Para que te lo cuiden Muy sobreactuado Sí Bondolero Para el desayuno Águila nut Un día con panqueques Otro día con tostadas Otro día directo del pote Está bien, te soltaste ¿Qué? Pero te estás comiendo todo Siempre manejate con chocolate águila Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos y espumantes Chocolates y golosinas 25% de descuento En galletitas dulces, cereales, cremas Y dulces de leche Además capilares el VIP Por 400 mililitros 3.749 pesos Jabón para la ropa Skip diluible Por 500 mililitros 4.295 pesos Y pelleto de novillitos 6.999 pesos al kilo Compra también online Piel con tendencia al acné No dejes que las imperfecciones Se vuelvan manchas Nuevo Garnier Expresa Clara Serum Antiimperfecciones Con una combinación al 4% Con vitamina C Y ácido salicílico Eficacia comprobada Menos imperfecciones Y menos manchas Nuevo Expresa Clara Antiimperfecciones Aprobado por dermatólogos De Garnier Naturalmente Che, ¿sabes que me di cuenta? No Que no le podemos pedir Nada más a la selección Todo Y le pedimos Que nos vuelvan a ilusionar Pedimos amor por la camiseta Les pedimos una alegría Y nos dieron tres Pedimos épica ¿Para quién pidió épica? Yo pedí épica Y yo notorio Está bien, él pidió ¿Qué más le podemos pedir a estos tipos? Un cantandiu 60 Vuelve la copa No dejemos de pedir Pedido ya Delivery oficial De la selección argentina Pauca, arranca Qué bien me caen Los que viven Como si nadie Los estuviese mirando El que no es tímido Ni a palos La que no se queda en el jueguito El orgulloso de lo suyo Y las que se animan al show Sin autotune ¿Y vos? ¿Ves como si nadie Te estuviese mirando? Confía en tu frescura Topline Seguí la línea de tu frescura Falta el momento Certal compuesto Con su doble acción Antiespasmódico Más analgésico Alivia el malestar Y dolor de panza Certal La pasión de sentirse bien Bromos para los partidos Solo por Pedido ya Disfrutá descuentos exclusivos En grandes marcas Hasta 45% Pedí tus platos favoritos Hasta 8.499 pesos Vuelve la copa No dejemos de pedir Pedido ya Delivery oficial De la selección argentina Desde que existen Las meriendas Las galletitas Son todas iguales Un embole Hasta que Llegaron las nuevas Galletitas Koffler Con mucho chocolate Con sabores únicos Como el de Bonobón Y la mejor variedad Tentate Con lo último en galletitas ¿Qué significa Que Arcor No da lo mismo? Significa que No da lo mismo Cosechar estos duraznos Que cuidamos Durante 5 años Manteniendo Su auténtico sabor A durazno Hasta la bandeja De tu desayuno Un producto Arcor No da lo mismo Más libertad Es mayor prosperidad económica Menos estado Es mayor producción Inversión Y empleos privados Promover la libertad Empresarial Es una señal de confianza Que alienta Las inversiones en el país Desde la industria farmacéutica Y la ciencia nacional Desde hace más de 100 años Invertimos Y nos desarrollamos Para cuidar De los argentinos Y hoy más que nunca Que necesitan Estar sanos y fuertes Para transitar El camino De la libertad Y prosperidad Redoblamos nuestro compromiso Para fortalecer Nuestro capital humano Científico y tecnológico Viva el trabajo La industria Y la ciencia nacional Silfa Los laboratorios argentinos Industria estratégica Puede parecerte extraño Pero en Villavicencio Cumplimos 120 años Y nunca hicimos agua Porque a nuestra agua La hace la naturaleza En el corazón De las montañas Tampoco hacemos agua Protegiendo el ecosistema Completo De nuestra reserva natural En sabor Nunca hicimos agua Porque Villavicencio Tiene 23 minerales Que la hacen La más rica Pero sobre todo En estos 120 años Nunca hicimos agua En estar cerca tuyo Hidratándote profundamente Villavicencio 120 años De riqueza natural Este fin de semana En Jumbo 3x2 en vinos y espumantes Chocolates Alfajores Y caramelos 40% de descuento En marcas de capilares Y rollos de cocina Galletitas pepitos Te paga 2.175 pesos Y rollos de cocina Homecare A 1.259 pesos Jumbo te da más Entonces concluyen el fémur Dale Nico Para esto nos cancelaste El entrenamiento Después llega el partido Y te quedas sin aire A los 15 minutos Ey Dale que no falta nada ¿Repasamos? El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula Con complejo B y magnesio Para ayudarte a enfocar tu mente Supradin Performance Es ir más allá Cuida la energía Sumate el consumo eficiente Edenor ¿Qué haces acá? Si te corté ayer Es que cada vez Que como las nuevas Mogul Extreme Me vuelve a crecer Mogul Tubitos Lenguas y ladrillos Mogul Tubitos Lenguas y ladrillos Nuevas Mogul Extreme Probalas No te las vas a poder Sacar de la cabeza Y ahora Proba los nuevos caramelos Mogul Extreme Palotes Como muchos Me hice un tatuaje Que se convirtió en meme Cuando lo vi El dolor de panza Que me agarró Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción Que alivia el origen del dolor Para que no vuelva Buscapina 40 años cuidando la panza Zapan Pancita de los argentinos Vamos para los partidos Solo por pedido ya Disfruta descuentos exclusivos En grandes marcas Hasta 45% Pedí tus platos favoritos Hasta 8.499 pesos Vuelve la copa No dejemos de pedir Pedido ya Delivery oficial De la selección argentina Viví todos los partidos En tu nuevo televisor Con Musimundo Vamos Argentina Aprovechá hasta 12 cuotas Sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 30% off En televisores y accionados Y disfruta de tu parte orgullosa La que grita los goles Y la que quiere volver a ser campeón Musimundo Parte de tu mundo ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo Cosechar los tomates Y envasarlos el mismo día Porque los seleccionamos cuidadosamente Para que viajen Desde los campos de San Juan Hasta tus platos más ricos Un producto Arcor No da lo mismo Vamos para los partidos Solo por pedido ya Disfruta descuentos exclusivos En grandes marcas Hasta 45% Pedí tus platos favoritos Hasta 8.499 pesos Vuelve la copa No dejemos de pedir Pedido ya Delivery oficial De la selección argentina Esta noche Muy feliz en Miami Porque ya ves Que es un paraíso total Vas a conocer Miami Como solo un argentino Te lo puede mostrar En la playa está Todo el mundo tomando mate Este hombre Mouye Mana Vino a los Estados Unidos Sin dinero Creó una empresa Una de las empresas Más importantes mudadoras Argentinos en Miami Con Sofía Zamolo Madonna entra a la casa Y dijo Me compro esta casa Porque me gusta el diseño Exacto Madonna Argentino Delinear al mundo Hoy a la medianoche Solo en América Último vlog De noche al dente Ya se viene el cierre musical Con Joaquín y Julián Baglito Pero antes Otra recomendación Porque Conejo Verde Bajo alcohol Es un Malbec Distinto Liviano Y super fresco Para vos Sumate a la revolución De Conejo Verde Vinos que redefinen Tu estilo de vida Conejo Verde Conejo Verde Malbec Ahora bajo alcohol Un vino que refleja Un estilo de vida Simple Fresco Y liviano Como vos Descubre el nuevo Malbec De Conejo Verde Y únete a la revolución Juan querido Acompañame Nos vamos a ir a la banda Pintas te cuento No te voy a hacer cantar Me olvidaste No No es una trampa Tampoco pienso Que te tiembles mucho En decirme no cantar No 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 pasa nada Un tipo definido Pero quiero contar una cosa El Principito Está en el Teatro Ópera En julio Hace en función De 14 A las 14 A las 16 30 horas Todo julio En el Ópera Las entradas por Ticketek Y usando el código de noche Al dente Te llevas un 20% off En tus entradas Para vivir este musical increíble Quiero agradecer a Alejandro De Casa Paso Librería Mayorista Por estar presente siempre Mayorista Líder del país Se van a llevar un mail Arroba Mi Espíritu Libre Rosé El vino espumante Extra Rosé De Pame David Que lo puedes conseguir En arroba Elenica Group Muchísimas gracias Brooksville Por las camisas Maestro Un placer recibirlo acá Gracias La próxima Hacemos Hacemos La boca Lo que sea Gracias Juli querido Paco querido La rompen toda 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 En el Principito No se lo pueden perder Muchísimas gracias Por haber venido Todos los musicales El elenco El equipo Todo Un lujo Para nuestro programa Poder acercarles Productos de tan 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 linda calidad Y hermosos A todos ustedes en casa Así que ahora Al teatro A disfrutarlo Nosotros nos vamos Que tengan un fin de hermoso Y nos vemos el lunes Y como te digo Siempre Sueñen cosas lindas Que seguro Se cumplen Los amo Una maestra He llegado Hasta tu casa Yo no sé Cómo he podido Si me han dicho Que no estás Ella nunca volverás Si me han dicho Que te has ido Y cuánta nieve Hay en mi alma Qué silencio Hay en tu puerta Que al llegar Hasta el umbral Un candado De dolor Me detuvo El corazón Nada Nada Queda En tu casa Nada No solo Tela arañas Que teje El yushal Y el rosal Tampoco existe Y es seguro Que se ha muerto Al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más Que tristeza Y inquietud Nadie que me diga Si vives aún Un donde está Para decirte Que hoy he vuelto Arrepentido A buscar Todo amor Todo amor Todo amor Todas las armas Todo amor Todos다�ados ¡Gracias!